¿Tú eres un nutricionista? Usted no sabe lo que es el amor Eres su nueva musa, porque ahora las prefiere rubias La progenitora del seleccionado tampoco quiso hablar del tema Ok, nada de nada, a mí no me vas a sacar nada de eso Detrás de un gran futbolista, hombre, hay una gran mujer, la nutricionista No me vas a sacar nada, nada, nada de nada, porque no tengo nada que decir El mejor momento de Paolo entonces ahora El mejor momento de Paolo, ustedes lo están viendo, ¿no? Taísa lea a nuestro país para acompañar a Paolo En los encuentros amistosos de la selección peruana En solo unos días, la garota se hizo popular en nuestra farándula Al ser posiblemente la nueva conquista del depredador Doña Peta estuvo con ella durante su estadía Al parecer Taísa ya fue presentada oficialmente Para mí que ya están, ¿ah? La verdad, pero no me gustó eso de que se quedó un poquito atrás ella, ¿sí o no? Andrew, tú me lo acabas de decir Ah, bueno señores, nos vamos a un corte comercial